¿Podría haber sido Nibiru quien produjo una extinción de una antigua civilización en Marte? Hola amigos, bienvenidos una vez más a Buscando el Porqué. Y gracias eternas a todos por estar ahí, por sus mails, por sus palabras de apoyo. Por sus comentarios, gracias porque en muy poco tiempo hemos superado los 10.000 suscriptores. Una meta que creíamos mucho más lejana hace unos meses atrás cuando comenzamos con este canal y estos vídeos. Pero lo hemos alcanzado y gracias a todos vosotros por su apoyo. Pues bien, habiendo dicho lo dicho, vamos al tema de hoy. Como bien dice el título, ¿Podría acaso Nibiru haber extinguido una civilización antigua en Marte? Y vamos a agregar, ¿podrían acaso los sobrevivientes hace un millón de años haberse mudado al planeta Tierra? Pues bien, como saben hemos hablado mucho sobre Nibiru en este canal. Planeta que ha tomado fuerza hace unos años pero que ha perdido credibilidad por la cantidad de apocalipsis por año que tendríamos por este planeta. El año pasado, sin ir más lejos, creo que habremos tenido 3 o 4 fines del mundo por Nibiru. Pero en este caso tenemos información tangible, tenemos un documento desclasificado de la CIA el cual vamos a pasar a comentar y el cual tiene en el pie del vídeo el enlace para que cada uno de vosotros lo pueda ver y pueda comprobarlo. Nos vamos a remontar al proyecto Stargate aquel proyecto de la CIA que tuvo lugar entre el año 1978 al año 1995 el cual tenía como finalidad una de sus partes era hacer estudio con psíquicos sobre visiones remotas, no solo con psíquicos sino que también había otra rama de este proyecto que entrenaban psíquicos ellos decían que se puede entrenar psíquicamente a una persona y dotarlo de... como sabemos todos usamos muy pequeña proporción de nuestro cerebro y que si se enseña a dominarlo se pueden tener estas visiones remotas como la que veremos en este caso. Pues bien, nos vamos a ir precisamente al 22 de mayo del año 1984 a las 10.09 am En una habitación ingresan dos personas la primera de ellas, el psíquico Robert Monroe y quien lo precede el militar Joe McGonagall quien era para ese entonces el encargado de los comandos de seguridad e inteligencia en Estados Unidos en el proyecto Stargate El proyecto, como bien dice la página se basaba principalmente se le entregaba un sobre al militar con una serie de coordenadas y una serie de preguntas para hacerle a la persona que iba a transmitir lo que veía en esas coordenadas en ese lugar y en ese tiempo y ahora entenderán por qué Comienza la sesión el militar despliega el sobre y le dice al psíquico lugar de interés Marte tiempo de interés un millón de años antes de Cristo aproximadamente le pide que describe lo que ahí ve le dan las primeras coordenadas lo primero que este psíquico ve es una inmensa pirámide dice pero que él la ve de forma oblicua como si él estuviera de costado como si él estuviera viéndola torcido inclinado de color amarillo ocre con una gran depresión en uno de sus lados aquí tenemos lo que muchas sondas han captado en Sidonia precisamente se encuentra en Sidonia perdón y es como les estaba diciendo la pirámide que fue captada por distintas sondas junto a otras estructuras que se creen de de origen artificial debido a un patrón matemático que siguen las construcciones que no obedece a un a un capricho de la naturaleza con ángulos perfectos y se ve ese número pi en los diámetros perfectos por lo cual todo se encuentra donde está esta misma pirámide como le decía le pide en este punto que se desplace al tiempo indicado y que le describa lo que ve él describe que ve un gran problema geológico una gran tormenta debido a un problema externo y grandes montañas de destrucción todo está siendo arrasado por una una gran tormenta dice que las imágenes van y vienen aparecen y desaparecen a lo cual el militar le pide que tire sus sensaciones sus impresiones en crudo en forma directa lo que está viendo en ese momento que recién comienza la sesión creemos que quizás es debido a que por momento se pueda llegar a sentir parte o pueda llegar a creer que está en este lugar porque está como tratando de atar cabos le pide que tire las sensaciones en crudo es decir no trates de sacar conclusiones que recién comenzamos diga lo que ve porque en un punto le plantea que tiene en esta línea tengo como mucha estática esto ocurre en otras ocasiones a lo cual el el militar simplemente lo pasa por alto es como si supiera como si fuera una falla en la visión como si un si fallara el el sintonizador a lo cual lo lleva a otras coordenadas u otros puntos cuando cuando esto ocurre que no trate de de unir cabos porque porque él le dice que se está siente como que todo se está se le está rompiendo todo el tiempo informa de de una civilización ve a una civilización que está agonizando le pide que le describa la civilización a la gente que ve dice que son personas muy muy altas que ve como sombras de personas muy muy altas con ropajes como de rey describe que hay una persona vestida como como un rey y aquí es donde en unas nuevas coordenadas dice que ve a esta gente resguardarse en cavernas bajo tierra en cavernas construidas bajo tierra con con rocas a lo que el militar le pregunta si tienen entrada y salida y le contesta que sí que tienen entrada salida que hay infinidad de salas de habitaciones que es como la madriguera de un conejo lleno de habitaciones de esquinas de rincones que fue construido para para tal efecto para resguardarse en caso de algún evento como el que está ocurriendo en este momento nuevamente siente interferencias en la visión le dan unas nuevas coordenadas donde él ve unas construcciones cuadradas conectadas entre sí de color blanca y que reflejan la luz del sol pero aquí tenemos quizá el primer indicio porque él dice que el sol no está bien el sol no está como debería no se ve bien el sol quizá sea porque esté eclipsado por Nibiru porque haya sido desfasado de su eje el sol esto es una opinión personal una pregunta que yo me hacía al momento de leer este informe porque como muchos sabéis se atribuye a que el desfasaje en el eje del sol como los elementos trasneptunianos perdón fueron atraídos por la órbita de este planeta de hecho muchísimos científicos dicen que es más difícil explicar la inexistencia de un planeta de tal magnitud como Nibiru que tratar de explicarla porque no no tendrían como explicar estos estos hechos si no hubiera un planeta de tal magnitud que con su gravedad hubiera causado esto pero bueno volvamos a este a este 22 de mayo del año 1984 en unas nuevas coordenadas él describe que ve un grupo de pirámides grandes pero no como la primera sino pirámides que fueron construidas a modo de refugio que es donde están resguardándose que para ese fin fueron construidas por esta civilización que dice que lleva años viviendo en este planeta pero que es como que su momento ha llegado se aproxima el fin hay hay un punto que es como si esto fuera poco extraño que estamos lo que estamos viendo en donde el militar le pregunta si él puede ayudar de alguna forma a esa gente o esos seres mejor dicho si él puede ayudar de alguna forma a esos seres en ese momento en el que están viviendo o sea es decir tomemos magnitud le pide en el año 84 al psíquico que le conteste si él puede ayudar a una civilización que agonizó hace un millón de años y en otro planeta esto es más que más que curioso de temas muy muy complejos a lo que el psíquico dejémoslo dejémoslo aquí mejor a lo que el psíquico le contesta que no que él solo puede sentir lo que esperan lo que están esperando pero que hay alguien que siente su presencia que lo siente ahí quizás como si fuera una una alucinación o algo así es decir una vez más imaginen que hoy estamos agonizando que tenemos una lluvia de meteoritos causada por Nibiru o causada por X motivo o por el planeta X causada por X motivo que estamos corriendo a refugiarnos en este caso son pirámides cavernas bajo tierra y que sienten la presencia de alguien que los está observando pero quien los está observando los observa dentro de un millón de años están sintiendo la presencia de alguien que los va a observar dentro de un millón de años es increíble la percepción que puede llegar a tener el cerebro humano es increíble tantas tantas cosas que no de las cuales no tenemos noción no llegamos a captar ni siquiera la más ínfima parte de la magnitud de muchas cosas pero bien volvamos volvamos al centro del del vídeo en estas coordenadas le da unas nuevas coordenadas le pide que describa lo que ve lo que siente y aquí es donde realmente se pone bueno le dice vaya a la raíz del problema ya le describió que los seren muy altos escondiéndose en pirámides los cuales tienen construcciones perfectamente lisas en altas montañas y llevan años y años viviendo en este planeta cuál fue la causa de lo que están viviendo en este momento y aquí el psíquico le dice que ve un gran globo o como un gran cometa o un planeta inmenso que es lo que está provocando esta lluvia de rocas esta tormenta geológica es decir amigos está viendo el sol que no está bien algo está ocurriendo con el sol y lo que está provocando esto es un gran globo de una inmensa magnitud es lo que logra ver también describe que estos seres invernan en las pirámides en estas cuevas mientras que una misión ha sido enviada en busca de otro planeta para poder sobrevivir y el planeta que han encontrado es un planeta de plantas muy extrañas con muchísimos volcanes y gran cantidad de tormentas pero no tormentas como las que ellos están acostumbrados a sufrir por lo cual deciden dice que ve una gran nave metálica en la que deciden ir a este planeta y ahí aterrizar es decir amigos si no es el planeta tierra en donde esta civilización prosperó continuó con su existencia entonces estamos hablando de un planeta demasiado pero que demasiado parecido que más decir vemos una civilización en Marte hace un millón de años agonizando por algo tan grande como Nibiru como curiosidad adicional podemos agregar que lo sienten a él observándolos y que los que sobreviven sobreviven en un planeta muy parecido al nuestro si no es que hace un millón de años que están viviendo aquí entre nosotros como muchos creemos que lo pero hay un punto en todo esto que es más que interesante también el rol del militar porque no olvidemos que el militar es el que sabe a dónde ir sabe a qué coordenada a qué punto y a qué tiempo llevar a este psíquico es decir si lo hubiera llevado diez mil años más adelante probablemente vería a Marte como nos quieren hacer creer que está hoy rojo estéril cuando todos sabemos que es casi risorio pero el militar sabe el punto exacto en el que tiene que trasladar la mente del psíquico para que le diga lo que ve ahí nos queda la interrogante también cómo sabe el militar a qué punto llevar esto ha sido desclasificado qué decir de lo que aún sigue y seguirá como top secret y no no sabemos no sólo del exterior sino de nuestro propio planeta quienes habitan quienes habitaron así como de la gran percepción del ser humano y de otros seres y de esa curvatura extraña en tiempo y espacio que incluso puede producir la mente evidentemente y hacerse sentir en otro tiempo pero nada más amigos haremos un vídeo porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo probablemente este vídeo lo divida en dos y haremos uno más con toda la conversación para que tenga más profundidad y se entienda un poco mejor lo que fue toda esta sesión psíquica de la CIA al pie de la página tienen el enlace y como siempre decimos uno de los tantos y tantos archivos desclasificados que son pasados por alto que no están en ningún lado y hay tantos y tantos de los cuales iremos haciendo haciendo vídeos y exponiendo al menos esas pequeñas migajas que van desclasificando pues nada amigos una vez más gracias gracias por estar aquí recuerden como siempre decimos que el día que los locos seamos mayoría los locos van a ser ellos hasta luego amigos gracias gracias